Elefante africano. El elefante africano es el animal terrestre más grande del planeta. Puede alcanzar alturas de hasta 4 metros y pesar hasta 12 toneladas. Sus orejas grandes no sólo ayudan a disipar el calor, sino que también les permiten comunicarse entre sí a través de movimientos sutiles. Además, estos majestosos animales son conocidos por su fuerte sentido del vínculo social y emocional con otros miembros de su manada. Colibrí, con su tamaño diminuto, el colibrí es un verdadero prodigio de la naturaleza. Sus alas pueden moverse a una velocidad sorprendente, permitiéndoles mantenerse en el aire de manera estacionaria o volar hacia adelante, hacia atrás e incluso de lado. A pesar de su pequeño tamaño, su metabolismo es increíblemente rápido y deben consumir grandes cantidades de néctar para mantener su energía.